Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos acá en una nueva reacción en el canal, donde vamos a reaccionar La Cone, que me dijeron que es de Neutro Shorty y demás artistas como Gera Mx Eh, perdón si pronuncio mal Eh, Ladio Carrion, decí que vamos a, vamos a reaccionar a esto Eh, mucho me dijeron que reacciona La Cone, decí que vamos a reaccionarlo Y muchas gracias por todo el apoyo Dentro de unas horas, dentro de unos minutos, es mi cumpleaños, así que estoy re feliz Y nada, señores, vamos a reaccionar a La Cone Muchas gracias por todo el apoyo, vamos a reventar el botón de suscribirse Y nada, vamos a ver, vamos a ver esto Ladio Carrion, ok, creo que este es el productor No, Rimas Music, es el productor creo O sea, lo subió, Gera Mx La Cone, vamos a ver esto No sé qué significa La Cone, pero bueno No, no, me gusta el flow, me gusta el flow que se lleva También la base está muy, muy, muy potente Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Y también los efectos que ponen como la transición que se pone en cámara lenta Así cuando, miren, o sea, tienen que verlo Muy bueno Ahí, cámara lenta Y un par de envidiosos que no quieren que yo corone Oh Oh, no, no, qué es esto, qué es esto Y ahí, uh, no, me gustó esa Yo sé la Cone, yo sé la Cone La Punta 40, la Punta 40, la canción que subió O sea, me encantó, o sea, me encantó esa Yo soy de cara Yo soy de cara Oh Si Si Me gustó el flow, me gustó el flow que llevó O sea, explotó, explotó Neutro Shorty, eh Me encantó, me encantó, o sea, vamos a escuchar la vuelta Y pa' hacerse los melones, melomanos soy Así gano millones, millones de fanáticos y mamones Para el trap latino, soy como el japones Díselo en la yo que tengo la Cone Dios Qué facha también tiene Me encantó esa No, qué flow que tiene, Dios Qué flow que tiene Increíble, increíble, eh Ah, no sé quién es O sea, digan en los comentarios Digan en los comentarios Quiero saber Qué flow Y después para Y después sigue O sea, hace un freno Oh, me gustó ese Ya, ya Esperá Si Dios Con el Ojo Gracias al disco la familia come Tú llenas de odio Gracias al disco la familia come Ojo, ya empezó con la barra Me llama, me pone Gracias al disco la familia come Tú llenas de odio, que Dios te perdone Toda la fanaticada está esperando que corone Mi madre está en la casa esperando que yo corone Que yo corone Dios, esos coros, me encantan Mi madre está en la casa esperando que yo corone Buena esa Y ando calmadito pero mejor no se asome Pase el tiempo y que violento está poniéndose Mami, las cosas por aquí No se meta pa' quemar lo mío Que ando protegido Yo se lo advertí El juego es mío Yo lo decidí Me cerró las puertas pero yo la abrí Hablaron de mí De lejos lo vi Yo quise ser tigre De lejos lo vi O sea, me encantó como termina la frase O sea, increíble Mar lo mío Que ando protegido Yo se lo advertí El juego es mío Yo lo decidí Me cerró las puertas pero yo la abrí Hablaron de mí De lejos lo vi Yo quise ser tigre Pinche Chapuli O sea, pecho O sea, mami Aca 4-7 Fully Semi Si te pones payaso Pa' ir como Remy Dos peines Mickey Mouse Pues que hable de mí Envidioso de esos Si yo tengo meni No les hago caso No dejan ni un penny Tú sigues comprando ropa En JCPenny Mi camisa, con chila Correa, Fendi Ven, carajo, una combi Y tenés que ir al tenis Ay Dios Yo soy la con el cabrón Que no se te olvide Güey Y si no me crees Me preguntaré a tu dealer Ay Conciendo un poquito Va por por parando Los peines Oh Problemas y putas Eso tengo ni No se la comen Dios, me encantó Me encantó la parte de él Me encantó la parte de él Y el otro Ay, Dios mío Es que no sé Cómo se llaman O sea, no sé cómo se llaman Nada, la verdad Increíble Me encantó O sea, una tremendamente locura Explotaron los tres Una tremendamente locura Me encantó los flows De los tres O sea, increíble Neutro Yori También explotó En este tema Me encanta el estribillo Hay un par de envidiosos Que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras Me llegan como se supone Sí En mi combo no existen Mamones cabrón Se la cone La seta, la clock Y la pepa Y los potes de code Dios Dios Muy bueno Me encantó esa Yo soy la cone Yo soy la cone Yo soy la cone No Señores Increíble Impresionante Este tema Es una tremendamente locura Mucho flow Los tres Me encantó Como alguna vez Se terminaron las rimas O sea, tienen Dios Me encantó Me encantó Gracias por todo el apoyo Que me dan día a día En serio Recién subí un video Y ya tiene como 30 vistas O sea, me encanta Me encanta que estén así activos Y nada señores Perdón por ayer no subir video Hoy vengo activo Y nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Chao 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 Chao